Por tu buena estética, por tu salud, para sentirte mejor, somos Iron Gym, lo mejor para ti. Atendemos de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Contamos con máquinas importadas y nacionales. Ven y entrena con nosotros, te esperamos. En la calle Roy Alfaro y Elena Santos al 052-670215. Somos Iron Gym, lo mejor para ti. ¡Suscríbete al canal!